Luego del acuerdo de la principal naviera chilena compañía sudamericana de vapores y su par alemana Hapag Joid, conversamos con el gerente general de Sudamericana, Oscar Asbun, para conocer algunos antecedentes de esta fusión que daría nacimiento a la cuarta mayor naviera portacontenedores a nivel mundial con alrededor de 200 buques y cerca de un millón de TEUS de capacidad. El alto ejecutivo explica las razones de la fusión, desvirtúa los temores por posibles despidos y asegura que esta nueva etapa traerá más posibilidades de desarrollo. Algunos de los interrogantes que develó en conversación exclusiva con Empresa Océano Para nuestro público, algunos de los términos y objetivos de la fusión que recientemente han anunciado Básicamente creemos que la industria de portacontenedores específicamente requiere un proceso de consolidación a nivel mundial, es un proceso que se ha estado dando de distintas formas a través de asociaciones operacionales que nosotros hemos hecho muchas de ellas, pero la verdad que el ideal es poder efectivamente consolidarse a través de fusiones. Y en ese sentido creemos que una fusión entre estas dos compañías, Hapagloid y CSAB, genera indudablemente una compañía de un tamaño que la hace más competitiva, más global y con economías de escala que de lo contrario es más difícil obtener. Por lo tanto lo vemos con mucha gana y convencidos de que es lo mejor para nuestra compañía mantener una posición de un carrier más global. Aquí estamos hablando de crear la fusión de estas dos empresas, la cuarta compañía más grande del mundo en el negocio de portacontenedores. ¿Alguna cifra? Básicamente es una compañía que combinada va a facturar 12.000 millones de dólares, que va a mover un volumen de alrededor de 8 millones de TEUS al año, con un número combinado de 8 o 9.000 empleados. Es una compañía con presencia mundial, relevante en todos los mercados y eso genera por supuesto que mucha sinergia. Para algunos que temen por qué esto pueda provocar desempleo, ¿qué les dirían? Yo creo que no hay mayor amenaza al desempleo que una compañía poco rentable. Creo que esto genera una compañía que tiene muchas mayores opciones de generar rentabilidad y por lo mismo de generar oportunidades también para la gente que tiene ambición de poder crecer. Gracias por ver el video.